Merva presenta la sección ejercicio vamos a poner las manos completamente apoyadas, los brazos estirados y desde esta posición simplemente elevando la escápula permitiendo que se relaje y se estire toda la zona o toda la parte alta de la espalda luego descender completamente, bajar tanto como sea posible aliviando un poquito lo que es la parte media y parte baja de la espalda en el caso de este ejercicio un segundo de pausa arriba luego al descender tomar el tiempo para hacer un segundo de pausa podemos repetir 10 veces el movimiento, hacer un descanso máximo de 1 minuto durante 4 series para el segundo movimiento a partir de esta posición lo importante es levantar un brazo y una pierna de forma contraria manteniendo el equilibrio puede imaginar que lo están jalando, estirar tanto como sea posible regresar a la posición inicial y luego alternar con los otros dos miembros acá es importante poder estirar toda la parte alta y baja de la espalda realizarlo con una pierna, con un brazo, va a contar como una repetición regresamos a la posición inicial, vamos con el otro lado ahí estaríamos ejecutando dos repeticiones podemos trabajar 4 series de 12, siempre procurando un descanso máximo de 1 minuto bien, continuamos con el tercer ejercicio en esta posición, recostaditos boca arriba, los pies apoyados vamos a levantar la cadera, tan arriba como sea posible arqueando un poquito la espalda para poder estirar toda la parte de vértebras y toda la parte de músculos en esta zona luego bajamos la cadera, manteniendo la activación en el abdomen procurando que la zona lumbar no se despegue del suelo podemos realizar igual 4 series de 12 repeticiones con 1 minuto de descanso finalmente, podemos realizar un estiramiento para toda la parte de la espalda especialmente la zona lumbar, con la cual se debe aflojar al inicio dejamos ir el tronco hacia adelante, tan abajo como sea posible sostener la posición y controlar la respiración puedes realizar 10 respiraciones profundas y siempre en el momento que bota al aire tratar de ir un poquito más hacia abajo si usted no llega a la punta de los pies no hay ningún problema baje tanto como sea posible inclusive puede ayudarse con algún paño o una liga cada vez que bota al aire contaría como una repetición al llegar a 10, tomar un descanso, repetir 4 series esa fue la rutina de ejercicios que les trajimos el día de hoy para todos los problemas de espalda, especialmente para la lumbalgia esperamos que les sea bastante utilidad en la comodidad de su hogar y como recomendación también tener presente el estilo de vida el movimiento diario, realizar ejercicio a cargo de un profesional capacitado nos despedimos por el día de hoy esperamos verlos dentro de poco en una nueva nota acá en Salud y Alternativas muchas gracias